Ante los fuertes señalamientos que ha recibido el bailarín español Tony Costa, después de haber confirmado su separación de la conductora del programa Hoy Día, Adamari López, realmente hemos podido ver cómo a Tony lo señalan más que a la conductora. Por esta razón la madre del bailarín rompió el silencio en redes sociales y de una vez por todas salió a apoyar a su hijo con un muy contundente mensaje. Desde que Tony y Adamari anunciaron su separación, tanto el público como medios de comunicación han asegurado que Adamari está más feliz que nunca y que al bailarín por supuesto le hace falta su chaparrita consentida. Constantemente la señora Carmen a través de redes sociales publica varias imágenes con reflexiones y frases que podemos llegar a decir son dedicados a su hijo, debido a que está por supuesto pasando por esta situación tan difícil, pero en esta ocasión la madre del bailarín español dejó bien en claro que ella ya está hasta la coronilla de tantos señalamientos a su bebé. ¿A qué mujer le va a gustar que le anden diciendo tantas cosas malas a su hijo? ¡A nadie! Por esta razón la señora Carmen afirmó que a ella le importa un cacahuate, que juzguen a Tony sin siquiera conocerlo realmente. Pero eso sí, aquí debemos de hacer una pausa. La señora Carmen publicó este mensaje con una fotografía de Tony que nos dejó muy preocupados al inicio. En esta foto podemos ver al bailarín español, pero la imagen está en blanco y negro. Vale la pena mencionar que últimamente en redes sociales y medios de comunicación, cuando una persona de la farándula tristemente pierde la vida, publican una foto así, en blanco y negro. Por esta razón también le dijeron a la señora Carmen que primero hubiera puesto otra foto, una donde su hijo se viera guapo, precioso, y que nosotros no anduviéramos de mal pensados. Pero en fin, en esta publicación la madre del bailarín escribió lo siguiente. En lo que te lo cuento, los seguidores por parte de Tony se hicieron presentes en la red social de su mamá. Ellos le hicieron reconocer a su progenitora, que efectivamente saben que Tony es una muy buena persona. Además le mencionaron que la gran educación que tiene viene de familia. Además de haber escrito muchísimos comentarios, hubo uno de una seguidora, que vaya que nos dejó con el ojo abierto. Hubo quien dijo que Adamari López a sus 50 años de edad, no merecía el amor del español, ya que estaba demasiado grande, para no saber aún qué es lo que realmente quiere de la vida. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.